La Concejalía de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Orihuela organiza una serie de actos que se han programado para el próximo fin de semana con motivo de la celebración, el 5 de junio, del Día Mundial del Medio Ambiente. Para ello se han organizado desde rutas guiadas por el palmeral hasta un rocódromo infantil tirolina y talleres de los diferentes trabajos que pueden realizarse con las hojas de las palmeras. Un mercado artesanal con alrededor de 50 puestos, a lo que se sumarán actividades de gimnasios locales, escuelas de danza infantil y, como colofón, un concierto tributo al Grupo Nacional, el último de la fila, completan la lista de actos organizados. Llenar el palmeral de Orihuela de actividades, que el palmeral de Orihuela sea referente en comunicación y en posicionamiento a nivel nacional y mundial. Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente se ha trabajado en el Ayuntamiento de manera transversal también con la Concejalía de Comercio. El objetivo es la puesta en valor del municipio de Orihuela. Hemos trabajado de manera transversal desde el principio de legislatura invirtiendo. Él ha comentado que ha invertido más de 2 millones de euros, yo no sé del dinero que hemos invertido aquí desde la Concejalía de Deportes. Otra de las novedades de estas actividades es que la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos Santa Justa y Rufina de Orihuela adoptará, con motivo del Día Mundial, la palmera llamada Armengola que se encuentra en el palmeral de Orihuela. En el acto se firmará un documento con la armengola Gloria Quesada, a la que acompañarán otras armengolas de años anteriores. También se hará entrega de los premios a los dibujos escolares de este año con el objetivo de que el palmeral se convierta en un espacio en el que los niños encuentren un referente. Tanto la fiesta como el palmeral son valores muy importantes de la ciudad de Orihuela, valores que sacan Orihuela de Orihuela y valores que siempre que caminen de la mano van a hacer que todo sea más fácil y que lleguemos más lejos.